Hasta ahora demostró ser el mejor equipo. Me entusiasmo. Por lo hecho hoy. Me entusiasmo, doctor. Me entusiasmo con la Argentina. Está muy bien. Hoy está perfecto. Eves. Se viene este 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 Eves. Cantalo, cantalo, cantalo. Y el tiempo, y el tiempo. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Sí, argentino! A los 39 de este segundo tiempo, Carlitos Eves. Dice que la Argentina golea a Servi Montenegro por 5 a 0. Había tiempo, Carlitos. Y le salió nomás, ¿no? La andaba buscando. Bueno, es lo que debe hacer. Pero le ponga la pelota por un costado raba fuerte. Y después elige el lugar, ¿eh? Elige el lugar en dónde ponerlo. Sí, la pone bien. La pone muy bien sobre el otro lado. No quiere ni jugar. Ya sale Montenegro, no quiere jugar más. Ya hace rato que no quiere jugar. No se están quedando.